Se trata de una práctica espectacular y uno de los mayores atractivos del buceo turístico en Nassau. Los tiburones se han adaptado a acudir a ciertas horas del día en busca de la comida que se les ofrece. Lo que experimentamos no se puede explicar con palabras. Es absolutamente increíble, pero también inquietante. Más de 50 tiburones nos rodean por todas partes. Gracias.